Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie llamado Deltarune Donde... bueno, estoy aquí con Blacky todavía Hola Sí, hola Estamos aquí, quedamos justo con estos... hola, quedamos justo con estos chiquillos Yo... ahora, ¿qué están colgando? ¿Cómo se están colgando? Estamos haciendo algo de extra dinero vendiendo en la ciudad Tenemos... hacemos... Entonces, hemos hecho estos... dólares ahora Jejeje Comprar un nuevo equipo, comprar un nuevo equipo Tengo que comprar un nuevo equipo Nuevas patadas, kicks ¿Y? ¿Zapatillas? Podrían ser... kicks, no sé Quiero ser un auto Hay buena vida car Hay buena vida car Sí, buen pensamiento, Kiki Tienes que... ¿Tienes una forma de detenerlo? De lo... Ah, por aquí dando vueltas Ah, ah, ah Quiero hacer un prios Ah, el prios acá Y un prios azul Ah, ah Veamos, volvimos a la música de AD Advancement ya oye a mí me sale diferente o lo cambian que cambia que cambia mira fíjate en ese cuadro y entre y sale de esa pantalla ya vuelve a dice comprar ahora sale un tiburón deals a ver sale la de parece que son 1 2 3 4 que hay acá abajo aquí hay más de estos tipos esto estaban en el undertale o en mi idea no haya bienvenido a ciber zapatos 2 muestras simples muestras gratis podrían le gustaría una gustaría una ya si son gratis tienes un pequeño zapato con un moda dientes o un picadientes los parillos atravesado vale y eso no queda como material donde era atención by cd dark candy tensión se den a un item o sea un equipo no de fans de uptake de los táncticas comandos de nivel 2 de ese poquí como le pegué a uno pero no lo mate no me acuerdo si me dieron un punto de experiencia a ver ah, aquí tengo para arreglar el volumen ya ya no importa a ver, este que me dice ah, este tiene, va a vender esta es la tienda del té más caliente, más hot caliente, caliente, caliente caliente, caliente, oh, ah 50% de descuento por 100 dólares, elige tu propio sabor eh, ya, compremos uno, ok elige tu propio sabor yo también tengo a Chris de nivel 2 yo no he matado a nadie Chris, Noel sabor Chris, sabor Noel que raro son estos ay pensé que iban a ganar estos ah, no, si o no, no no, 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 falsa alarma, ya vamos a ponerle Noel, ok aquí tienes té de Noel fue agregada a tus ítems dale lol ah, aquí más podemos ir por acá abajo y aquí está ah, no, esto es como un pasillo ah, 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 ah ya adiós, chas a ti aquí hay un cofre a ver taratatán abriste el cofre dentro había una espada rebotante una espada rebotante para agregar a tus armas no me sirven las armas vale pero las puedo vender no más o se pueden fusionar para crear mejores objetos o sea, el fusion pues imagina que si fusionas un arma LOL ¿qué pasó? le da más 2 a Chris y le da una mayor defensa ¿el bow's blade? ¿esa cuestión? sí a ver a Noel no le hace nada porque ella es el soporte 14, 6 ah, sí un poquito más la defensa bueno está mal se agradece vamos por arriba o por abajo pero para abajo está solamente el cofre pero es que está este este colgado está el colgado este y ayer también había un caminito vamos por ese camino a ver que hay ah, ya sí estamos coordinados hasta en eso ¿cachai? ¿cachai o no? a ver, mira mira qué lindo vestido es un vestido sí es un manique a ver sí es un manique con un vestido ah si no me lo dijera la caja de diálogo no lo hubiese sabido Carlos este manique por lo menos no nos quiere no nos quiere matar con cuchillos claro claro tienda de ropas venta venta nosotros vendemos esto por 75% de descuento solo 300 dólares LOL eso quiere decir que el precio normal son 1200 ¿probará? ¿dara algún estadístico? a ver solo hay una forma de saberlo ya comprado es un maniquí con ropa permanente atacada a menos a ver espérate nosotros estamos nosotros vemos ahhh fíjate si nos vendió el maniquí fíjate el vestido que tenía el maniquí fíjate que ya no está el maniquí si lol eso se llama estafa si si tienen toda la pinta que son unos estafadores pero bueno que querés que le haga acá nos dimos la vuelta ¿verdad? no sé si comprarlo no sé si comprarlo no te da menos armadura a ver por acá ya fuimos ah es como todo un círculo ya no sé si íbamos por arriba igual íbamos a terminar yendo por abajo ah otro de estos oh no hay gatitos a ver estos cambiarán a ver ah no son iguales uy alcanzé a pasar va ¿y dónde ¿dónde pasó acá? ¿dónde pasó acá abajo? ¿dónde? no me digas que hay que ir más abajo o algo por el estilo lol a ver voy a ir para abajo yo yo también ay justo quedo acá sí 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 es justamente eso hay que tratar de hacerlo en cinco segundos ooooh me está egüeyando me está egüeyando de que hay que me está egüeyando que hay que petar vamos a ir arriba apretaré el otro venir así corriendo no no alcanza ahí no, más rápido uff hay que daron todos juntos por ¿dónde está? ¿dónde está? ¿más arriba o más abajo? el de acá ¿está más arriba o más abajo? no no alcancé ¿está más arriba o más abajo el de la derecha? no no alcancé es que no sé dónde está si está más arriba o más abajo más arriba o más abajo más abajo no, 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 no está más abajo entonces si no está más arriba está más abajo a ver pero hay otro camino más arriba a ver será más corto puede ser un distracción es por arriba si prueba por arriba mira si es por arriba corre es por arriba ya después más cuentos con semáforos bien tengo otro burle parece que hay otra pared eléctrica un hoyo este hoyo tiene un switch este hoyo tiene un switch tal vez podríamos intentar poner algo dentro ratones ¿qué crees tú? tres cuarto de ratones molestosos dos dos a ver ¿dónde está el botón? derecha, izquierda abajo ratón aún desearía no poder saltar cuando cuando pase eso este ahhh ya ya ee 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 ¿Cuántas veces más tendré que golpear ratones? No sé, pues cariño ¿Y dónde está el botón para activar los ratones? Son los semáforos No, pero ¿para que salgan los ratones? No sé, parece que solo salen una vez No sé qué botones Parece que es dependiendo si moví estas cositas o no Ah, con el botón abajo Sí, ah, sí, pues dice Izquierda, derecha, rotas Abajo, ratones Ahí no, porque le llegan a ella A ver, ahí ¡Lol! Perdón Ahí A ver cómo queda Ya, tengo que mover Ya, tengo que mover esto Ya Esto lo dejo quieto Eh, eh Ya, ahí Y este Pobrecita Ahí Ahí A ver, ahí Ah, no Vamos aquí Chucha ¡Bien! Ahí lo hice Lo hiciste Fuiste capaz El campo de fuerza El campo de fuerza todavía sigue ¿Hemos fallado en algo? Hola Espérate ¿Cómo se llama? Te pregunto ¿Qué fue lo que hicimos mal? El campo de fuerza todavía está forciado A ver, a ver ¿Qué o sea se le doy de nuevo? Ah Ja 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 ja... ya está hecho ya déjalo así cacharte y ya no puedo creer que hayan hecho esos ratos información es un deber ciudadano es rotar apropiadamente y soltar ratones usando las señales de tráfico z engage así como anca agarra agarra y suelta enganchar y desenganchar izquierda derecha rotar abajo liberar claro no están explicando cómo funciona esto pero ya cual queso de andertay sigue a la otra pantalla aquí tú hay más rápido por eso a ese saliera anderte en serio no me acordaba de tanto te acuerdas de que había un ratón y un queso cuando estaba en la zona donde hay que grabar el saber que algún día logrará calentar el queso en el microondas se llenará de determinación ya algo así parece tú no vas a tocar ese queso cierto voy a tocar ese queso no voy a tocar ese queso tocamos el queso o no acaricias el queso como una más una querida mascota de repente un ratón va a tener que pelear contra un ratón vamos mira conociendo a toddy no me fiaría de este ratón miedo o atraparlo asustar asustar a noel o atrapar a todos te sale la cara a noel también voy a probar el miedo me puse el miedo yo también voy a probar el informen que el ratón son tan asustados asustados adlotos es asqueroso fue rechazado todos se sienten calzados no 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 suena después de comer algo Eh, estamos Es una C No, fallé Ay, tengo que atraparlo, joder Lo agarré Eh, lo atrapé, justo Atrapamos más o menos al mismo tiempo ¿Crees que tú eres el gran queso? Ay, ay Igual me ataca, pero ¿cómo me ataca si está encarcelado? Ya Adiós Listo, perdonao Uff Ganaste, son 92 dólares, ya Nunca quiero ver queso de nuevo Nunca más quiero ver queso Pobrecita, estamos llenando de traumas la pobre El queso fue destruido en el calor de la batalla Ah, mira un laberinto de queso Parece que has tenido un importante punto de tu vida Venga, aquí hay muchos ratones No Ah, bueno, bloquear el camino Más ratones Mierdas Mierdas Ya lo hice Oh, y se rompieron todas las... Y podemos pasar a través de todo esto, ¿sí? Sí Ya Jeje Aquí hay un cofre, a ver Abriste el cofre del tesoro Pero tienes un CD para recuperar el que caos de perder Me parece bien Me parece súper bien Ya sigamos Parece que no hay nada más acá El queso fue destruido en el calor de la batalla El queso fue destruido en el calor de la batalla Cris La plataforma está cayéndose Ayúdame Ah, tengo que hacer algo para que los ratones parezcan A ver Eh... Ah... ¿Pero qué tengo que hacer? Ajajaja Lo mismo de antes Ah... ¡No! No alcancé Ah, de nuevo Cris Tú eres un... No sé... Un loquidez ¿No es así? Ah... Cualquier forma Tú debes... Encarar a una... Pila de ratones Lo siento No quise ser tan... No quise... No quise... No quise estar tan enojada Ah, se lo dijo enojada Seguro que nosotros podemos intentarlo de nuevo Ah, Cris Atrapado en este puzzle Ya veo Ah... 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 Hay que... Ya... Pobre dulce Noel Podría... Voy a verla ahora... Ah... Atrapado en un puzzle Como en este Sin duda Si solo estuviera ahí para... No... No alcanzo a ver... Pero ella es una... Poderosa... No sé si... No alcanzo a ver... Si tan solo podría estar ahí para ella... Ella estaría... Ella es una, una... Alguien sin poder Ella estaría mucho mejor con alguien que no sean... Cris, tu sabes cuál es el camino, después de todo no puedes entender lo que es Noel para mí, algo así, tú que has sido su vecino ante tanto tiempo, yo soy el maestro de la inteligencia, puedo leer sus sentimientos como una guía de estrategia, el cual nunca necesité, y puede ser que una simple niña de Next Door, Si es que no te preocupes, aparte la voy a tener que traducir así como con la magia de la edición, porque no nos va a dar, amo ratones, eso es, ¿qué? ¿qué hiciste? ¿cómo resolviste eso? Mientras está ahí abriendo el hocico, pues bueno, incluso un clock roto es, es nada más derecho una vez al día, un reloj, Soy estúpido, clock es reloj, y Cris, si alguien pregunta, yo resolví el puzzle, no es justo que tú tengas crédito extra por un fluke, ¿me entiendes? Permíteme no, tenés que pensarlo de otra forma, especialmente Susi, ¿sabes que ella es solo una, ella es solo una señora sobre mí? Como una manda más, señoras, como un señor Sabía que no podía, sabía que no creía, que estaba asustado, creo que ya no estaré más asustada por los ratones, en realidad creo que ellos pueden ser algo lindos, de cualquier forma, sigamos Noel, ahora es inmune a los ratones, se curó con tanto trauma, y mientras tanto eso estaba formando, I love mouse, I love mouse Lo voy a tener que buscar, ya, espera Esta parte después lo voy a tener que ver editado, porque está tan preocupado, lo puzzle es que no pude Bueno, lo vamos a dejar por aquí hasta ahora, cuídense que estén bien, nos vemos, adiós Adiós, y cuidado con los ratones